Yo soy Noelia Velasco y esto es Memorias del Bosque. El solsticio de invierno es la noche más larga del año, en la que la materia es espiritualizada por las fuerzas constructivas de los Devas de Yule. El término solsticio proviene del latil solstitium, que literalmente significa sol quieto. Si estamos en el hemisferio norte de la Tierra, durante los días que transcurren del 22 al 24 de diciembre, podremos observar cómo el sol aparenta detenerse en el cielo, un fenómeno que es más evidente cuanto más nos acercamos al ecuador. En este periodo, el sol invierte su movimiento en el sentido de declinación, esto quiere decir que alcanza el punto de máxima distancia del plano ecuatorial. La oscuridad de la noche, en este momento, obtiene su máxima extensión y la luz del día la mínima. Así es como se manifiesta la noche más larga del año y el día más corto. Yule proviene del nórdico antiguo Yule, festividad precristiana dedicada a la fertilidad, de la que emanan muchísimas tradiciones navideñas. En las celebraciones paganas se hacían ofrendas al dios Frey, que también es reconocido como el sol naciente. Con el solsticio de invierno, comienza el declive de la oscuridad y los días, poco a poco, van alargándose, de modo que la vida triunfa sobre la muerte, siempre comprendido esto de un modo alegórico. Es el momento en el que en las casas de muchas comunidades se introdució un árbol que es talado ceremonialmente, simbolizando al gran Yggdrasil, el legendario fresno de cuyas ramas se cernían los nueve mundos, entre ellos Midgar, o la tierra de los hombres. En esta sagrada fecha, que duraba doce días, los hogares eran decorados con muérdago y acebo, y luminarias en forma de velas eran prendidas recordando que la luz que habita en nosotros durante las noches oscuras, ha de ir volcándose al exterior a medida que los días se alarguen. En estos días, se cosechaban los cultivos con los que se elaboraban las comidas tradicionales, de los árboles colgaban piñas, y las personas se intercambiaban regalos y velas. Hoy ya es conocido y aceptado que Cristo Jesús no nació en diciembre, sino en verano. La fecha del 25 de diciembre, no obstante, era un día de celebración para muchos pueblos y culturas. Hoy también sabemos que es una de las noches donde las jerarquías celestiales manifiestan su influencia en la tierra. De modo que en base a este poder, la Iglesia Católica seleccionó este día como el nacimiento de Jesús, en un intento por desviar los festejos paganos hacia sus propios intereses. Lo que sucede el 25 de diciembre es que vivimos la experiencia de un renacimiento del Sol, literal y figurativamente, por lo que se vive una nueva Navidad. Esta interpretación astronómica expone por qué el 25 de diciembre es una fecha de celebración presente en culturas y países a lo largo y ancho de la geografía de nuestro planeta. Somos plenamente conscientes de que los pueblos antiguos estaban íntimamente ligados a los ciclos de la naturaleza. Qué duda cabe que su conciencia de ello estaba también relacionada con su propia supervivencia. El ritual, vehículo directo de la mente concreta que en aquellos tiempos era predominante, les ayudaba a comunicarse con el mundo del no tiempo. Mientras que hoy, ya en pleno uso de nuestra mente abstracta, podemos conectar desde nuestra conciencia, sin falta de muletas en forma de ritos o ceremonias, aunque podamos reconocer en ellas la belleza y el vehículo que de ser bien ejecutadas vierten al mundo. Fuego, calor y luz es el mantra del solsticio de invierno, de modo que la atención en ello de algún modo equivalía al impulso que devolvía al astro sol su fuerza. Uno de los rituales más comunes de Yule era el encendido del tronco sagrado, de modo que seleccionaban ceremonialmente un gran tronco de madera de roble en algunas tradiciones, y lo decoraban con ramas de abedul, el árbol de la transformación y de los nuevos comienzos, de yedra, planta mágica consagrada al dios solsticial, de tejo, señalando la muerte del año que se dejaba atrás, de acebo, arquetipo del año menguante y de muérdago, liberador de energías estancadas, entre otras plantas que variaban según el pueblo y la tradición. Estas ramas se ataban al tronco con un lazo rojo y al prender el tronco recitaban frases y sortilegios, pero sobre todo se abstraían en sus llamas y meditaban sobre el renacer de la luz y de cómo con ese brotar resurgía su propio interior convocado por la celebración sagrada. Las personas que actualmente viven estas fechas desde la nostalgia, la pena o incluso la depresión o la pérdida notable de energía, por desconocimiento no han sido capaces de atesorar y amamantar la luz en su interior que arrancó en el equinoccio de otoño, de modo que han ido perdiendo vitalidad y apagándose a medida que la luz exterior se desvanecía. La clave es poner la atención en nuestro interior y reducirla en los eventos exteriores por trágicos tristes y llamativos que nos resulten. De este modo, nos armonizaremos con la atemporalidad, reconociéndonos como seres espirituales y eternos. Si sientes vivir la experiencia del solsticio de una forma consciente y armónica con la naturaleza, puedes levantarte al amanecer, en ese momento en el que el primer rayo solar alcanza la tierra. Colócate en una postura cómoda de cara al este. Atiende tu respiración, de modo que logres calmar tu mente y tu cuerpo y vive la experiencia de la gratitud por acompañar conscientemente el renacimiento del sol y la luz. Haz de ese calor el tuyo propio y permite que de tu pecho emerja el fulgor que durante las noches oscuras has cultivado, custodiado y nutrido. Feliz solsticio. ete combo biese o Amén.